Me dijo, no, 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 pero lo que pasa es que me dice, me va a ver a usted que me lo digan a mí, no, Alfa, le digo, pero no, y me dijo, no, Alfa, que soy de Tiago, le dijo, quede tranquila, que si lo tengo que decir, no te lo voy a decir en la cara, dijo, y Max dijo, no, igual, el camino es en contra tuyo, si no es que por cosas de convivencia, nomás, y ella dijo, igual yo voy a dormir a esa pieza, no me importa. ¿Así dijo? Sí, y entonces Max dijo, bueno, no, yo me cambio la pieza a las chicas, y Nacho también dijo, y se iba a cambiar la pieza a las chicas, van a sacar sus cosas, van a irse a dormir con las otras. ¿Y qué, como que yo te hago, no? Y Alfa, y Camila. ¿Se nota que entro para ese quilombo? Sí. ¿Y por qué me te muevo la pieza? No, yo me muevo la pieza a las chicas. ¿Por qué? No, yo, es como que siento que es una caba la mía, estar en esa cama, soy la única que está de ese lado, la única que quedó de ese lado. ¿Y no sobran más Camila al otro lado? La de Cata. ¿Y no podremos moverlo ahí? Se mueva conmigo. ¿Y abre y cuenta de las chicas? Sí, pero me dijo Romy que ya no tenía problema, porque Maxi se muda, y Nacho también. Ah, en frente a mí no sobra una. Bueno, ahí no muda, ¿no es verdad? Que era la de Camila. Tú me han soñado muy loco. ¿Con Cristiano? ¿Con Cristiano? ¿Qué sueños? Yo nunca, nunca, nunca me acuerdo de eso. Nunca soñé con él, ni pienso en él, ni nada. Era muy loco, boludo. Era como, estaba yo en Cagatí. Era Cagatí, pero era más grande que Cagatí. Y había una fiesta, había como muchas fiestas en todos lados, así como fiesta del pueblo. Y estaba Cristiano, porque él era el campeón de Hidro del Hormano en 2011. Y estaba él, y él me estaba presentando como que yo era la campeona, ¿no? ¿Vos está? Y vos estabas conmigo, y estaba mi mejor amiga, Cagatí, y él estaba haciendo una presentación y se la balanzaron todas las personas, así, agarrándole a él. Entonces él me hizo señas, como salía a correr, porque como que la gente era... Y no, y yo estaba corriendo postres, yo corría, corría, corría. Y fue una desesperación, tipo, no podía controlar, porque me daba mucho miedo la gente, como que no tenía cuidado, ¿entendés? Y yo andaba buscando un lugar donde ponerme una peluca, me quería poner una peluca, y mi amiga me ayudaba. ¿Vas te quedaste, creo que ahí? Y yo estoy con mi mejor amiga nomás, y unas cuantas mi mamás, que no sé quiénes eran, porque no les di la cara, a Carla nomás. Y en un momento nos metimos, así veíamos que venía la gente, nos metimos en un lugar así, nos escondimos atrás de como un quinchito, me acuerdo, tenía como parrillito, y me quedé así, y ella me estaba atando el cabello, me estaba poniendo, me estaba haciendo un rodetito, y unas de vidrita, y me estaba poniendo como un gorrito así arriba para ponerme la peluca, castaña, me acuerdo perfectamente que yo decía como que no va a cambiar mucho el color. Y cuando me puse, o sea, me estaba poniendo, entra un señor gordito así como Ariel, pero no era Ariel, y viene así y dice, yo quiero un autógrafo a tuya, daña, te mato. Y ahí Carla dijo, ayuda Carla, llame. Y ahí le agarraron al señor, le llevaron y salió, Carla es el mejor amigo. ¿Y yo? ¿Desaparece? Sí, desaparecí. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 No, no hay que ver No hay que ver Sí Agua, ahí te digo No ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hay que ver el agua? ¿Qué es más por el lado de adentro? ¿Qué es más por el lado de adentro? ¿Qué es más por el lado de adentro? ¿Por el lado de adentro? ¿Acá? Claro, claro, por ahí es Ahí Au ¿Qué músculo es ese? El mismo de siempre El tropecio Ay No voy Bueno, ya está Bueno, ya está Después del último mes ¿Hm? Después del último medio me haces No te entiendo Después del último me haces y te cansas Último mes, entendía, no está entendiendo Sí, sí, sí ¿Último mes? Yo dije ¿Qué? No ¿Qué está diciendo usted? Me toca a mí ¿Qué pasa? Está de acá Cambiemos Bueno Ya salen, ya salen Me falta poco Estoy rinchada La poco me he hincha Estoy rinchada La poco me he hincha Un poco mejor Un poco mejor Tengo doblado la taquilla Como un rulito Este que está acá No, no te veo de acá Mi... Mi remolino Me gustaría estar al revés Realidad ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Va a ver? Vamos a ver No sé qué se va No sé qué se va No sé qué se va No sé qué se va